La Fundación de Ferias Bolivarianas de Cantaura te invitan al Gran Casting Elección de las Reinas de las 48as Ferias y Fiestas de la Candelaria Si tienes 17 años o más y quieres vivir la experiencia única en las Ferias y Fiestas de Cantaura 2017 Te invitamos este 6 de noviembre a partir de las 10 de la mañana en el Centro de Convenciones de Cantabra Si posees talento en animación, canto o modelaje, eres diseñador, fotógrafo o coreógrafo Te esperamos este 6 de noviembre en el Centro de Convenciones con tu mejor propuesta ¡Gracias!